Niña linda Tienes que luchar, el amor es otra cosa Te vi pasar, me viste a mi Nuestros ojos se cruzaron y no supe que decir Dijiste tu, es el amor Pero niña soy mayor Niño quiero lastimar tus sentimientos Niña no me busques más Soy humano, no de palo Piensas cosas cuando yo Te rechazo sin saber que no quiero hacerte daño Eres linda, ya lo sé Más lo tuyo es un capricho Nada sabes del amor Yo no te puedo enseñar Sé que no tengo derecho Te vi pasar, me viste a mi Nuestros ojos se cruzaron y no supe que decir Dijiste tu, es el amor Pero niña soy mayor Y no quiero lastimar tus sentimientos Niña no me busques más Soy humano, no de palo Piensas cosas cuando yo Piensas cosas cuando yo Te rechazo sin saber Que no quiero hacerte daño Eres linda, ya lo sé Más lo tuyo es un capricho Nada sabes del amor Yo no te puedo enseñar Sé que no tengo derecho Niña no me busques más Soy humano, no de palo Soy humano, no de palo Piensas cosas cuando yo Te rechazo sin saber Que no quiero hacerte daño Eres linda, ya lo sé Más lo tuyo es un capricho Nada sabes del amor Yo no te puedo enseñar Sé que no tengo derecho No 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 No